Valdivia Queremos contarles que Vigge llegó a Valdivia, según ellos con los precios bajos, pero en realidad vieron solamente a cometer malas prácticas con los trabajadores que ya bastante habían sido abusados anteriormente con Unimar. Hoy día nuevamente nos encontramos con abuso, prácticas antisindicales, y queremos decirles que los trabajadores y los sindicatos de Valdivia estamos organizados y que nos vamos a apoyar siempre. Es por eso que acá no solamente están el sindicato Vigge, está el sindicato Unimar, el sindicato Frival, el sindicato Kuzman, los trabajadores de Dillón, estamos todos unidos acá en apoyo a los trabajadores Vigge. La principal de la movilización es porque cuando cambiamos de razón social la empresa desde un principio decidió no despedir a nadie, mantenerlos con su fuente laboral. Con el transcurso del tiempo eso no ha sucedido, que nos quedamos sin directiva, con lo cual formamos un nuevo sindicato. Al formar un nuevo sindicato la empresa ha tenido bastantes represalias de vincular gente del sindicato. Con esto ha debilitado nuestro sindicato despidiendo gente, ya que saben que estamos a puerta de una nueva negociación con ellos. Entonces nos ha perjudicado bastante en el tema de los trabajadores, ya que están perdiendo mucho su empleabilidad acá. Esa es nuestra manifestación porque estamos en contra de eso. Es netamente prácticas antisindicales que están realizando con nosotros, sobre todo porque este sindicato que es del supermercado son los que están teniendo más trabajadores echando mensualmente. Entonces por eso el descontento que tenemos y a la vez defender a los trabajadores que están dentro porque son siempre amedrentados con el tema del despido. Entonces siempre están con el miedo a perder su fuente laboral. Entonces por eso que estamos hoy en pie de lucha y de guerra, para que esto ya pare un poco, termine un poco el chance del tema de los despidos. La excusa que estaba manteniendo en este momento para despedir a la gente es que las bajas ventas, que no pueden sostener el local de pie por lo mismo y por lo tanto despiden a los trabajadores. Pero sin embargo nosotros vemos otras cosas, por ejemplo, que están abriendo otros locales, están implementando dentro del local equipos, no sé, de sonidos, cosas que no calzan, que no calzan con lo que ellos dicen, que ellos dicen que no tienen dinero y sin embargo nosotros vemos otras cosas. Gracias.